nuevamente bienvenidos al canal de filósofo internacional 2.0 vamos a explicar aquí a continuación los cinco hechos históricos que avalan las sospechas del fraude electoral en eeuu en siglo y medio ningún presidente en ejercicio ha mejorado sus resultados tras cuatro años en la casa blanca cada día las evidencias presentadas por los cientos de abogados dedicados a demostrar el fraude en las elecciones del 3 de noviembre son más abrumadoras por numerosas y flagrantes cada día la posición de los grandes grupos mediáticos y de las empresas tecnológicas es más obvia por pertinaz e implacables crece constante el abismo entre la batalla legal es decir de hechos y democrática que plantean los unos y la batalla de la percepción es decir contra los hechos y la democracia que mantienen los otros a través de la asfixiante imposición de una narrativa cada vez más visiblemente alejada de la realidad según los grandes grupos mediáticos y las empresas tecnológicas autoproclamados jueces del resultado de las elecciones más importantes del planeta según ellos biden ha obtenido más votos que ningún otro candidato en la historia a pesar de la mínima ilusión generada gracias al odio a su rival dice el mensaje oficial insuflado por los mismos que hoy pretenden imponer y quitar inquilinos de la casa blanca en una nación que a pesar de ello ha llevado a trump a mejorar sus resultados como ningún otro presidente en ejercicio lo dice la historia que el amor mueve más que el odio en el caso de las elecciones americanas dice otra cosa que no se ha cumplido en 2020 de manera cuando menos llamativa primero escuchen esto en casi siglo y medio ningún presidente en ejercicio ha mejorado sus resultados tras cuatro años en la casa blanca y no ha sido reelegido la campaña electoral estuvo marcada por un de un lado por una movilización en torno a trump incomparable en la historia en la historia reciente de los eeuu cinco mítines al día desde florida hasta wisconsin siempre ante decenas de miles de personas en cada auditorio y fuera de ellos de otro por actos con apenas de decenas de participantes una repercusión mediática abrumadora durante los que biden mostró en demasiadas ocasiones un estado mental cuando menos mejorable en paralelo los grandes grupos mediáticos y las empresas tecnológicas dedicados incansablemente a minimizar el impacto del primero y revertir la insignificancia del segundo que después de 47 años en washington era promocionado como la nueva esperanza de la política estadounidense con tanto éxito que en las elecciones ha superado los 80 millones de votos casi todos por correo como les parece 80 millones de votos casi todos por correo el candidato más votado de la historia tras mítines donde no hubo participantes donde hizo eventos en audiencias irrisorias en las redes sociales obtuvo 10 millones por encima de obama cuando más que de político tenía aura de estrella de hollywood aunque peor que él en casi todas partes salvo en los estados bisagras 15 millones de votantes por encima de hillary clinton o sea es que es ilógico de pana por su parte donald trump ha obtenido 12 millones de votos más en las elecciones del 2016 obama perdió 5 millones en cuatro años casi todos en persona un 20 por ciento más con los medios de comunicación y empresas tecnológicas nada partidarias en siglo y medio ningún presidente en ejercicio ha mejorado mejorado los resultados tras cuatro años en la casa blanca bien este es el primer elemento imagínense que hay sitios donde hay dos millones y medio de registrados de votantes y aparecen que votaron cuatro o cinco millones cuatro millones y a favor de baile que lo más bravo y hay municipios hay condados donde por lo menos se hicieron elecciones y llegaron 400 mil votos para baile cero para trump algo totalmente ilógico es como que digan que en un municipio de aquí de de táchira no existe ni un solo chavista que salgan unas elecciones y digan no ganó 100 por ciento la oposición eso es absurdo pensarlo es absurdo segundo hecho histórico biden ha perdido en la mayoría de los condados en los que siempre tiene más votos el ganador de las elecciones durante décadas dos de los 50 estados de la unión han votado al ganador definitivo de las elecciones el candidato que ha llegado a la casa blanca siempre ha vencido en ellos según los grandes grupos mediáticos y las empresas tecnológicas biden se convertirá el primer presidente en 60 años que ha perdido en los estados de ohio y florida algo que estadísticamente podría pasar incluso en los comicios más limpios entre comillas a nivel del condado su victoria sería más llamativa habiendo perdido en casi todos aquellos lugares que como florida y ohio siempre eligen a quien acaba siendo presidente 19 el condado de los eeuu presentan registros de votación casi perfectos en los últimos 40 años de ellos el candidato republicano ha ganado en todos excepto en en clala en el estado de washington donde los demócratas se ha impuesto por tres puntos mientras que al margen de la victoria de trump en los otros 18 estados ha sido superior al 16 por ciento si se amplía el espectro son 58 condados que han elegido correctamente al presidente desde el año 2000 de ellos trump ha vencido en 51 por una diferencia media de 15 puntos mientras que los otros siete han sido para biden por alrededor de cuatro puntos tercero biden ha obtenido peores resultados que clinton en las grandes ciudades con algunas excepciones muy concretas un vistazo a cualquier mapa de resultados electorales por condados muestra que el voto demócrata es eminentemente urbano sin embargo a pesar de obtener alrededor de 10 millones de votos más que obama en el 2008 cuando vivía su máximo apogeo y 15 más que hillary clinton en el 2016 biden ha recibido menos apoyo que la antigua primera dama en todas las grandes áreas metropolitanas de los eeuu salvo milwaukee detroit atlanta y filadelfia es decir en las ciudades más pobladas todas ellas con alcaldes demócratas tanto en wisconsin en michigan georgie pensilvania los estados en los que ha tenido lugar las irregularidades más evidentes más relevantes y bueno por demostrar cada vez más cuánto fraude hubo en ese cuarto el partido demócrata ha empeorado sus resultados en todas las circunscripciones en disputa según la prensa y las redes sociales donald trump sería el único presidente en ejercicio en la historia de los eeuu que pierde su reelección mientras que su propio partido aumenta los números de escaños en la cámara de representantes de las 27 circunscripciones en las que era más difícil predecir el ganador en este momento los republicanos están en disposición de haber ganado los 27 a nivel estatal los demócratas no han logrado hacerse con ningún parlamento mientras que los republicanos han vencido tanto la cámara como el senado en el nuevo hampshire y han aumentado su dominio en las cámaras estatales que ya controlaban hay papá échale pluma como es posible que gane el opositor demócrata el candidato demócrata pero que no hay que hayan perdido el senado totalmente increíble o sea que los los demócratas jugaron cruzado votaron por el presidente pero también votaron por la el senado opositor en este caso serían los republicanos ustedes creen bueno saque su conclusión quinto el apoyo de tron en las primarias fue el más alto de la historia en el pasado los votos recibidos por los candidatos durante las primarias han sido muy útiles para predecir el vencedor de las elecciones con unos patrones invariables a lo largo del tiempo ningún presidente en ejercicio con al menos el 75 por ciento de los votos para ser designado como candidato ha perdido la reelección tron recibió el 94 por ciento de apoyo lo que lo sitúa en el cuarto lugar de todos los tiempos sólo cinco presidentes desde 1912 han recibido apoyo por encima del 90 por ciento de hecho obtuvo más respaldo que ningún otro presidente en ejercicio en la historia de los eeuu con 18 millones de votos el récord anterior era de bill clinton era la mitad los únicos logros ocultados a los medios como mínimo llamar atención el cambio en cada uno de estos patrones históricos algunos invariables durante siglos aún más que se ha podido dar en todo el tiempo pero realmente sorprendente la principal razón para dudar es porque los grandes grupos mediáticos y las empresas tecnológicas no subrayaron estos logros a diario siquiera para eclipsar las sospechas cada vez más compartidas sobre el fraude en las elecciones ante las que por momentos se ven cada vez más impotentes ante jueces demócratas lo importante es entender señoras y señores que esto se va a decidir en la corte suprema si los colegios electorales no hacen lo respectivo bien esto se va a decidir en la corte suprema así que vamos a esperar a ver qué pasa vamos a esperar a ver qué pasa una frase para ti nos la regala rey hoffman y dice la forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como quieres ser en otras palabras cuando tú te rodeas de gente que ha alcanzado que ha hecho el avance del tramo que tú quieres hacer y ha alcanzado el éxito eso te da a ti una seguridad absoluta de que vas a poder lograrlo porque otra persona lo logró claro lo más interesante sería que tú emprendieras y hicieras todas las cosas sin sin esperar que los demás te ayuden o te den te echen la mano te expliquen cómo hacerlo pero cuando tú tienes de cerca la mentoría de alguien que pudo haber logrado las cosas y te acercas a esta persona para aprender de ella también es interesante así que no podemos negarnos a esa experiencia si cuando tú convives y compartes con gente que tiene éxito a nivel empresarial éxito a nivel de relación de familia son excelentes esposos son excelentes madres excelentes padres excelentes hermanos qué sé yo si tú te acercas a ellos y aprendes de ellos obviamente tú vas a contagiarte de eso si estás hambriento de eso vas a aprender a hacerlo muy bien y vas a tener éxito en todo lo que emprendas te lo dice tu hermano y amigo filósofo 777 que todos los días transcurre por esa misma avenida y todos los días se acerca a gente que tiene la capacidad de brindar experiencia de brindar conocimiento sapiencia qué sé yo para que podamos tener una vida mejor yo sé que la vas a conseguir creo en tu potencial fuiste hecho a imagen y semejanza de dios recuerda que tienes ese gen de creador de gobernante de dominión sobre la tierra así que sigue adelante sigue adelante que yo sé que vas a llegar lejos un abrazo rompecostillas un beso rompecachete los quiero mucho mil bendiciones para todos y para todas los días y y y y y y Gracias.